El futuro es la perfección. Una pena, ya que no viviréis para verlo. Espera... Es decir... Esto... ¿Ves? Perfección. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Confía en mi visión. ¡Ja, ja, ja! Todo tiene un lugar. ¡Adelante! ¡La Luz te protege! ¡No! ¡No! ¡Bienvenido! La prosperidad se alcanza mediante la tecnología. 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 La prosperidad se alcanza mediante la tecnología.